Puse rumbo al horizonte y por nada me detuve ansioso por llegar donde las olas salpican las nubes y brindar en primera fila con el sol resucitado sentarme en la barandilla y ver que hay del otro lado y cuanto más voy pa' allá más lejos queda cuanto más deprisa voy más lejos se va y cuanto más voy pa' allá más lejos queda cuanto más deprisa voy más lejos se va allí nacen las leyendas y se ocultan los secretos y se alcanza a dibujar con las estrellas en el firmamento sueño con encaramarme a sus amplios miradores para anunciar si es que vienen tiempos mejores y cuanto más voy pa' allá más lejos queda cuanto más deprisa voy más lejos se va y cuanto más voy pa' allá más lejos queda cuanto más deprisa voy más lejos queda 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 Gracias.